hola amigos como están nuevamente bienvenidos a mi canal les saluda con ustedes amigas cocinando con chabelita bueno hoy les traigo otra receta hoy les quiero preparar un frito para esta receta vamos a estar utilizando carne de puerco que yo ya tengo aquí son seis libras que tengo aquí de carne de puerco ya la lavé a mí me gusta lavarla y ponerle vinagre y limón para que cuando yo ya me coma mi carne no me no me huela a chuquia no me gusta que huela mi carne así y son seis libras de carne voy a estar utilizando 20 chiles guajillos de estos y 15 chile puyas nada más no yo voy a poner más chile más que el guajillo este guajillo y el chile puya el chile puya es el flaquito este pica pica bonito el del árbol pica pero te ahogas este es un picoso natural vamos a estar utilizando aceite pienso yo si mi carne me va a soltar grasita norcisa de pollo ajo comino orégano pimienta 5 dientes 5 cabecitas de ajo y cilantro molido y sal sal la necesaria ya saben que el gusto del sal como ustedes gusten estos van a ser nuestros ingredientes y lo primero que vamos a hacer vamos a poner a hervir la carne a mí me gusta hervir mi carne para que suerte toda esa espuma que suelta la carne mucho nada más la fríe y ya no a mí me gusta ponerla a hervir vamos a poner a hervir la carne agua voy a poder sal miren ya la puse a hervir que la que la carne se tape de agua ok se me olvidaba decirles hay que ponerle media cebolla y vamos a ponerme a cebolla así la vamos a dejar que hierva la tapamos y cuando ya nuestra carne ya empiece a hervir va a tardar más o menos como una hora en cocerse más o menos yo ahí les voy a ir calculando el tiempo para decirles en cuánto tiempo se estuvo nuestra carne mientras vamos a seguir con nuestros otros preparativos bueno ya nuestra carne ya está hirviendo bueno le acabo de poner verdad para que hierva ahora vamos a seguir con nuestro siguiente paso vamos a mí me gusta dorar mis chiles ya que doré mis chiles me gusta creirlos para que nuestro frito salga rico vamos a prender el sartén para creer nuestros chiles vamos a dejar que se caliente mientras vamos a mí me gusta que mis chiles se frían se se doren bonito vamos a partir los los chiles en parques chiquitas para que se puedan dorar bien y no haya ningún problema pueden utilizar una tijera pueden utilizar un cuchillo lo pueden hacer con la mano como ustedes quieran a mí se me facilita más con la tijera así para que mis chiles se hacen bonito los vamos a poner ahorita en el sartén para que nuestros chiles se hacen no hay que dejar que se quemen mucho porque nos puede salir la comida amarga nada más un leve asadito ahorita les voy a decir cómo y ya y ya de ahí pues los vamos a creer en el aceite me gusta muy freírlos porque les da les da un sabor muy rico me gusta como sale a mis hijos les encanta cuando hago el frito con tamales nejo a ellos les encanta porque trato de que mis chiles se doren bien ya de ahí ya que se nos doraron vamos a dorarlos todos yo no le pongo nada más que eso los de puya los podemos hacer en dos en dos partes los de puya primero el café frío nada más que se dure poquito porque ya después lo vamos a freír en aceite vamos a freír el ajo y la cebolla ya los otros ya están ahora vamos a echar el guajillo les digo aquí a mí me gusta partidos así porque se se prestan un poquito más bien más este más uniforme todo ay perdón así miren vamos a dejar que se vayan asando un poquito está caliente está caliente está caliente no creo que no así no se nos quema nuestro nuestro chile se asan bien se doran bien bonitos así miren y ya se doraron estos chiles que no se nos quemen mucho porque le digo si se nos quema mucho se nos puede amargar la comida ya de aquí vamos a pasar para acá donde tengo los otros y ahora vamos a freír y yo lo puse siete dientitos de ajo y este tampoco se debe de quemar mucho nada más ya cuando ya la cebolla empieza a cambiar de color un poquito y vamos a poner ahora los chiles yo así preparo mi frito yo así preparo mi frito y ya que se fría para ponernos a hidratar ya nuestra carne ya está hirviendo miren y ahorita ya que empiece la voy a dejar que suelte un poquito más de agua vamos a ver nuestros chiles no se nos vayan a quemar de verdad nuestros chiles están aquí vamos a sacarlos y vamos a poner en esta olla para que se hidrate y lo vamos a poner a la lumbre para que nuestros chiles hiervan yo no le pongo quitomate ni nada únicamente el puro chile sí vamos a dejar que se hierva para que se ablande y podamos hacer nuestro frito ahí lo vamos a poner nuestros chiles ya los puse a hervir para que se hidrate bien ya le falta poquito y nada más que hierva para molerlo y nuestra carne ya también ya se está ya se está este ya ya está hirviendo ya más que hierva otro poco más para que cuando ya esté blandita para ya sacarle el agua todo el jugo miren como la lavé bien con vinagre no me suelta mucho mucha espuma por encima porque yo trato de que mi carne la lave bien para que no huela como la lavé bien con vinagre y limón no me soltó mucho ya ve que luego suelta espumita por encima esta no me soltó mucho la vamos a tapar para que siga hirviendo y se nos pasa más rápido ya nuestra carne ya no la voy a tapar ya la voy a dejar así para que ya se empiece a consumir el agua para empezar a freír mi carne ahí solita se va a ir friendo y acá ya tengo mis chiles hidratados ya los voy a empezar a moler para que cuando ya la carne ya esté frita empecemos ya la cebollita que tenía aquí se le echa ya los chiles para que se muela con todo y los chiles que voy a moler ahorita bueno vamos a moler nuestro chile para que ya tenerlo listo para cuando ya nuestra carne ya se esté friendo y podamos echárselo todo el chile y le vamos a echar los condimentos media cucharadita de de orégano no es mucha es poquito si no les gusta el orégano no le pongan media cucharadita de comino igualmente media han de pensar que lleva mucho pero no de cilantro molido media cucharadita de pimienta dulce media cucharadita media cucharadita los ajos y las cebollas que había frito también esto va a servir echen el aceite que le queda ahí van a ver y el morcisa se lo vamos a echar ya cuando ya nuestra carne ya se esté los cuatro cuatro clavitos de ajo de cuatro clavitos nada más uno, dos, tres, cuatro nada más vamos a poner todo lo que resta de aquí y lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a llevar a la licuadora para que se muela todo esto va a salir bueno yo les muchos conocen ya mi frito muchas de mis suscriptoras ya saben como guiso les gusta como guiso ellos saben que el frito me sale bien rico aquí está la receta amigas para que vean como sale nuestro frito que preparo cuando ganan nuestras fiestas vamos bueno como ven ya mi carne ya le retiré el caldito que tenía este lo voy a reservar para ponérselo al último le voy a agregar aceite para que se empiece a freír y ya puse frita nuestra carne ok ya el chile ya lo tengo aquí ya lo molí ya lo colé ya nada más se lo voy a echar a la carne ahorita y ya nuestra carne ya está ya está doy si ustedes no quieren si ustedes quieren freír su carne en la freidora de our fry lo pueden hacer ok pueden hervir su carne y ya la pueden este que se dore en la freidora y ya nada más la vacían aquí si no quieren estar como batallando verdad en la movedera de esto pero esto ya quedó ya está aquí ya nada más le voy a echar el chilito que estamos de moler a la carne miren así va a quedar nuestro frito y listos a comer ya mi chile y listos a comer y listos a comer y listos a comer y listos a comer aquí está y listos a comer si vemos que le hace falta agua le ponemos si no yo pienso que así está bien y ya nada más vamos a dejar que hierva le vamos a agregar dos cucharadas de dor suiza este miren dos cucharaditas porque ya todos los recaudos ya los lleva el chile molido ya nada más vamos a echarle le vamos a checar el sazón de sal como esté si vemos que le hace falta pues le ponemos más si no pues así está bien este frito va a quedar bien rico voy a hacer un arrocito blanco para acompañarlos y unos tamalitos nejos así se acompaña este frito miren amigos así va nuestro frito miren ya está soltando la grasita que les estoy diciendo un huele delicioso ya vieron pero necesito que suelte más grasita ahorita le bajé toda la lumbre a fuego lento para que se vaya cocinando ya bien vaya soltando todo el sabor y aquí ya puse también mi arroz como que lo voy a estar acompañando ya puse el arroz blanco puse dos tazas de arroz y vamos a estar acompañando a nuestro frito el día de hoy van a comer rico mis hijos cuando lleguen luego le digo a mi hijo Alan papi hice frito ay mis niñas como los quiero yo a mis hijos ya están grandes verdad ya están grandes ya Alan es el único chiquito de 17 años pero ya los otros ya tienen más de 20 ya el mío mío va a cumplir 21 en diciembre ya los otros ya tienen 23, 24 miren amigo esto es opcional si ustedes le quieren poner hoja santa a su frito se lo pueden poner si no así está perfecto a nosotros nos gusta mucho la hoja santa en caldo de res en tamales de costilla se la ponemos al mole verde miren pero es opcional bueno ya esto ya está listo ya damos voy a esperar que esté el arroz para probarlo miren ven como soltó de grasita casi lo dejé media hora a fuego lento todo le bajé todo el fuego para que ella sola fuera soltando la grasa miren esto es lo que me gusta esto es lo que me gusta que suelta toda la grasita saca todo el sabor todo, todo, todo y ahorita vamos a probarlo y a ver siguiente paso bien amigos así quedó nuestro frito miren que rico miren ahora vamos a servirlo que rico así queda nuestro plato vamos a ver vamos a ver bueno amigos así quedó nuestro frito con arroz me hice una aguita de papaya vamos a ver cómo quedó vamos a probarlo uy esto se ve la hojita de hierba santa a ver si no me quemo la boca esta hojita de hierba santa le dio otro sabor bien rico mmm pero amigos delicioso amigos hagan esta receta les va a encantar les va a gustar no olviden suscribirse a mi canal importante compartir darle me gusta darle me gusta y suscríbanse a mi canal es un gran apoyo de ustedes para mí yo se los voy a agradecer mucho y un saludo para mi mami florecita te quiero mucho se me pone chipilona cuando hablo con ella mi mamá bueno amigos hagan esta receta les va a gustar el sabor la consistencia pichita así hizo el pollo rojo una vez invité a una amiga al rancho y fue y le hice pollo así igualito pero en lugar de carne de puerco le hice pollo ella le encantó y siempre me decía cómo haces tu pollo cómo haces tu pollo aquí está la receta Alicia Ramos para que la hagas y te quede riquísimo tu pollito esto está delicioso en verdad créanme mmm delicioso está está rico riquísimo riquísimo amigos nos vemos en el próximo video adiós adiós Gracias.